Me voy a cobrar el viento en el piso donde sea y tómame Que bello cuando me amas así y muertes a noarte de mi Que bello son tus celos de hombre que sientes que no es que me voy Ay Lorena cuando se va, si ven esas ventanas y dicen Así era Vos es la cumbia y ese movimiento es cintura Sabrosura Cuando me piso otra vez Tú me preparas a sentir Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marichar Confiado tú te acercas a mí Ay eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora mejor que sueño Y yo que te deseo a morir Que el padre esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y me voy a cobrar No me arrepiento en el piso donde sea y me voy a cobrar Muchas gracias 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 Gracias.